Estas son mis cuatro formas de generar ingresos a través de internet. ¿Sabías que puedes transformar tu conocimiento en una fuente de ingresos estable y escalable? Y lo más importante es que lo puedes hacer todo desde tu casa. Si estás buscando formas de monetizar tu experiencia, este video es exactamente lo que necesitas. El día de hoy te voy a contar todo como yo he logrado generar múltiples fuentes de ingresos a través de cuatro estrategias claves que no solamente me han dado estabilidad, sino también libertad financiera. Y lo mejor de todo es que tú también puedes hacerlo. Por eso quiero compartirte mi historia personal el día de hoy. Cómo fue que yo pude encontrar estas fuentes de ingresos. Déjame contarte un poco sobre mi historia. Cuando empecé solo tenía una computadora prestada y muchas dudas de iniciar, pero con el anhelo de comenzar a generar ingresos a través de internet. Tenía la firme certeza que podía lograrlo. A pesar de las dificultades, de los inconvenientes, a pesar de que no tenía el equipo, tenía esas ganas de poder salir adelante. Por eso puedo hacer este video con convicción, sabiendo y entendiendo cuando no tienes los recursos. Pero lo más importante es poner en acción y buscar alternativas para poder nosotros generar ingresos a través de internet. Por eso es que te entiendo, porque yo también he pasado por esas mismas circunstancias y no soy de aquellas personas que te dicen que con un simple truco o con un simple curso tú te vas a ser millonario, porque no es así. El generar ingresos a través de internet es un proceso que puede llevar meses, puede llevar años. En cada persona el proceso es muy diferente y eso va a depender de las ganas que le pongas y del empeño, del trabajo que tú vayas realizando. Entonces no te voy a decir que es fácil, porque el camino del éxito nunca es fácil y nunca será fácil. Por eso es que muchas personas se quedan estancadas y no salen adelante, porque si fuera fácil todo el mundo lo lograría. Pero como es complicado, entonces muchas personas se rinden al comienzo. Si te están diciendo que es fácil, que vas a hacerte millonario en dos semanas o en un mes, definitivamente te están mintiendo, te están engañando. Tienes que huir de ese tipo de cosas, porque seguramente hoy en día hay mucho vendehumo en internet que tratan de venderte la fórmula mágica, te ofrecen la llave del éxito y que simplemente invirtiendo, comprando un curso, así de fácil, vas a ser millonario. Por eso comencé a hablar de estos temas en mi canal, porque veo que muchas personas tal vez están en el lugar donde yo estaba anteriormente con esas ganas, con ese empeño de poder generar ingresos, pero no lo lograba. Entonces aquí te voy a enseñar el paso a paso. Te voy a hablar desde mi experiencia, las estrategias que yo he utilizado para que tú mismo la puedas implementar y puedas comenzar a generar ingresos desde casa. Cuando entendí cómo diversificar mis fuentes de ingresos fue cuando todo cambió. Y es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Las cuatro estrategias que me permitieron de pasar de solo vender servicios a construir un ecosistema completo de ingresos. Así que si estás listo para aprender cómo hacerlo tú también, quédate hasta el final de este video, porque te aseguro que cada segundo valdrá la pena. Vamos a hablar de la forma número uno y es ingresos a través de servicios de diseño web. Que es mi primera fuente de ingresos, que es algo que puede sonar básico, pero es el pilar de todo lo demás. Si tú tienes un conocimiento, puedes rentabilizar ese conocimiento, por medio de ello generar ingresos. Y lo más importante es que no necesitas inversión inicial, porque ya tienes ese conocimiento, ya eres especializado en algo. Todos tenemos algo en lo cual somos buenos, en lo cual nos destacamos de los demás, lo cual nos gusta y nos apasiona. Ese conocimiento lo puedes monetizar, puedes ofrecer ese servicio a otras personas que lo necesiten y de esa manera puedes obtener ingresos. Entonces yo en mi caso comencé a ofrecer el servicio de diseño web, comencé ofreciendo mis servicios a emprendedores, a profesionales que necesitaran una presencia online. Y lo más importante es entender que no solamente estás vendiendo un servicio, sino estás ofreciendo una solución. Y esto es clave porque cuando entiendes eso, que tú no vendes servicios, sino que vendes solución, buscas solucionar un problema y entonces te van a pagar por ello. Si solamente te concentras en tu servicio, pues no vas a tener éxito. Si te concentras más en dar una solución a las personas, a solucionar un problema en específico, pues vas a tener mucho éxito en lo que haces y por ende vas a generar ingresos. Yo te pongo el ejemplo de lo que es el servicio de diseño web. Sea el servicio que tengas, puedes aplicar estas estrategias y de seguro te van a funcionar. Cada cliente con el que yo trabajo no solo obtiene una página web bonita, sino que obtiene una herramienta para ganar dinero. Yo he entendido que las personas que quieren diseñar una página web, en realidad lo que ellos quieren es generar ingresos, tener esa conexión con los clientes, fidelizar a los clientes y por ende ganar dinero. Si podemos lograr que ese cliente genere ingresos a través de ese servicio, entonces el cliente va a estar contento de pagarnos porque nosotros le estamos ayudando a solucionar un problema. Entonces, si tú sabes posicionar tu servicio como algo de valor, puedes empezar a cobrar realmente lo que mereces. Muchos emprendedores tienen miedo a cobrar lo que realmente cuesta su trabajo, su servicio porque no han entendido realmente cómo es que funciona el marketing. Siempre debemos cada día capacitarnos y estar en completo aprendizaje. Si alguna vez has intentado vender servicios en línea, déjame saber en los comentarios cómo fue tu experiencia. La forma de ingreso número dos es la consultoría personalizada. Si ya tienes un servicio, puedes ofrecer consultorías. El siguiente paso en mi viaje fue ofrecer servicio de consultoría personalizada. A medida que más clientes comenzaron a confiar en mí para crear sus páginas web, entonces me di cuenta que muchos de ellos que ya tenían los sitios web creados no sabían cómo optimizarlos, cómo administrarlos, cómo solucionar diferentes problemas técnicos. Entonces fue así como tuve la iniciativa de poder ofrecerles también, aparte del diseño web, una consultoría personalizada. Esa consultoría la podemos hacer a través de videollamada, por Zoom o por WhatsApp o Messenger. Podemos utilizar estos canales de comunicación para allí ofrecer estas asesorías personalizadas. Entonces ya tenemos dos fuentes de ingresos. No solamente estamos recibiendo los ingresos por diseñar la página web, sino que estamos ofreciendo una consultoría. Como te digo, aparte de ese servicio que tú das, puedes ofrecer una consultoría adicional para solucionar determinado inconveniente que ellos tengan con el servicio que estás ofreciendo. Es algo complementario que puedes implementar tú mismo para poder generar ingresos adicionales. Entonces fue así como yo comencé a ofrecer sesiones de consultoría. Y esto es genial porque puedes cobrar por tu tiempo y experiencia. Si puedes ofrecer una hora de consultoría, te va a costar tanto. Es así que muchos clientes necesitan ese servicio de consultoría de un experto que les ayude a solucionar ese problema. Y como ya son clientes tuyos, si les ofreces una consultoría, pues de seguro vas a estar contento de aceptar ese servicio adicional. La tercera forma de ingresos son cursos digitales. Si ya tienes un servicio, aparte de las consultorías, puedes ofrecer un curso digital. Puede ser un curso digital, un videocurso. También puede ser un e-book donde estás creando más contenido de valor acerca del servicio que prestas. Como ya tienes un conocimiento, puedes empaquetar ese conocimiento y venderlo a las personas que ya son clientes tuyos o a otras personas que quieran aprender más por su propia cuenta. Hoy en día las personas buscan capacitarse, aprender por internet, nuevas habilidades. Eso te sirve para poder generar ingresos. Puedes monetizar ese contenido digital. Esta es una de las mejores formas que puedes generar ingresos recurrentes. Ya que este videocurso o este libro digital lo puedes crear una sola vez, puedes llegar a muchos países con este tipo de videocursos. Vas a tener ingresos recurrentes una sola vez, inviertes tu tiempo. Es sin límite lo que puedes monetizar. Igualmente este curso lo puedes ir actualizando. Puedes ofrecerle también, aparte del curso, pues que se puedan ellos ingresar a un grupo de WhatsApp, a un grupo de Telegram y allí les vas a dar más información, un contenido más personalizado o una consultoría gratuita para aquellas personas que cumplen el videocurso. En fin, son muchas las alternativas que podemos dar a las personas que están ahí o que ya son nuestros clientes.